Que fácil te olvidas del que llegaba a tu casa Pa' ponerte en tus poses preferidas Dime si hay otro cabrón que te martilla Mientras yo vivo pensándote y dejándote llamada por el día En tu celular y con ganas de volver a bellaquear Nena, ¿dónde te escondes? Que me hace falta volverte a besar Tú cargas con todos los poderes Por eso es que no te podré olvidar Mala mundo por explotarte el buzón Pero es que me da contigo siempre que cojo un montón Recuerdo las misiones que tuvimos por rincón También los polvos convictos por mal en el balcón Conmigo estaba Jardía, Louis, Chanel Tenía todas las carteras y abrigos en piel Sé que me estás pichando y dices que cambiaste el ser Me estás matando los celos porque otro te da placer Y mala mía, baby Yo sé que no quieres saber de mí, maybe Háblame claro y no te vuelvo a escribir Dime si hay otro cabrón que te martilla Mientras yo vivo pensándote y dejándote llamada por el día En tu celular y con ganas de volver a bellaquear Nena, ¿dónde te escondes? ¿Qué me hace falta volverte a besar? Tú cargas con todos los poderes Por eso es que no te podré olvidar En mi cama nadie ocupa tu lugar Lo comíamos antes de desayunar Cambiaste el número y no paro de llamar Te embichaste y ahora me toca pichar Y en tu viaje sigue tu mundo Tú me provocas, yo me confundo Que si te pienso cada segundo Cuando estoy con otra y cuando se lo hundo Yo la Range Rover pa' que cuando salga no la vea Me paso pendiente a lo que tuitea Ya perdí la fe, no hay forma que te crea Tu feca soy el único que la capea Qué fácil te olvidas del que llegaba a tu casa Pa' ponerte en tu pose preferida Habla claro, ma Dime si hay otro cabrón que te muertilla Habla claro, ma Mientras yo vivo pensándote y dejándote llamada por el día En tu celular Y con ganas de volver a bellaquear Nena, donde te escondes Que me hace falta volverte a besar Tú cargas con todos los poderes Por eso que no te podré olvidar El cotidiano, baby Oye, I run this shit Paradigma, nube, nube, wow Charco, 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 yeah Full harmony, wow El cotidiano, baby Oye, una visión Quintana Full harmony Ha ha Yo, yo Brrr